Inicia tu día con la fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Música 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 Pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Alemania Veloz. Temprano te buscaré y tu nombre bendeciré, en ti pongré mi confianza en Jesús. Tú naceré de mi alma en mi narco Tú naceré de mi alma en mi narco Tú eres mi esperanza, me cubre bajo tus alas Tú naceré de mi alma en mi narco Seguimos dando gracias en este maravilloso día por lo que el Padre no ha permitido hacer Señor, te bendecimos de manera especial y queremos en esta hora que tú vayas cubriendo Señor, a cada una de las personas que van a sus trabajos, que se están desplazando desde su casa Que se están moviendo en este momento, Señor, pon ángeles alrededor de ellos Padre, te presento cada persona que en este momento no ha podido despertar Por algún dolor, alguna enfermedad Por algún motivo, Señor, por algún cansancio Algunas personas que en este momento, Señor, no han podido decir presente Por las personas que no han podido buscar Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú vayas con ellos A donde ellos estén en esta hora Que tú vayas sanando toda dolencia Padre, todo desánimo en esta hora es echado fuera en el nombre de Jesús Todo cansancio, todo problema mental Todo lo que ha venido para agobiar a las mentes, Señor Todo lo que ha venido para deshacer la obra que tú has comenzado Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú sigas obrando en su vida Te pedimos por las autoridades de nuestro país Te pedimos por cada una de las personas que se están moviendo Padre, guárdalo de manera especial Espíritu Santo de Dios, sé tú guiando en el camino Atamos y reprendemos todo accidente en esta hora Toda persona que se ha despertado con deseo de hacer el mar Todo lo que el enemigo ha sembrado en la madrugada En cada persona en esta hora es echado fuera en el nombre poderoso de Jesús Y cada persona, Señor, que se ha despertado con un nuevo aire Te pedimos que tú seas guiando Que tú seas restaurando su vida, su familia Padre, mira las personas que se han levantado airados Que se han levantado enojados en esta hora Reciben paz en el nombre de Jesús Reciben el aliento del Espíritu Santo Están recibiendo en esta hora, aleluya, un nuevo renuevo Están recibiendo en esta hora una nueva enseñanza Una nueva guía Para que tú seas, Señor, quien esté enderezando su camino Para que tú seas quien esté dirigiendo su día Y vamos declarando que en este día va a ser el día más maravilloso Que Dios ha entregado para cada una de las personas que están escuchando este programa Que este es el día que Dios ha hecho para que tú le adores Este es el día que el Señor ha hecho para que tú le busques Ese es el día que Dios ha hecho para que tú vengas a sus brazos Para que tú puedas tener un encuentro con Él Padre, ven abriendo los corazones, ven abriendo las mentes en esta hora Y de aquel que no te conoce, que pueda conocerte Que pueda verte en este día Señor, mira los que han planeado pues hacer algún tipo de maldad en esta hora Sus planes han cambiado en este momento Su vida es transformada por el Espíritu Santo Ponemos una cobertura especial sobre cada una de las personas Que, aleluya, se han desplazado para su trabajo de madrugada Para cada una de las personas que se han desplazado Pues en este justo momento Cada una de las personas que ha salido de su casa En esta hora, Padre, no queremos más accidentes en República Dominicana Queremos liberación, queremos que el pueblo pues esté conectado contigo Queremos que el pueblo esté buscando tu presencia Y que en esta fiesta navideña La gente pueda entender que sin ti nada podemos hacer Que no puedan buscar pues en un momento Lo que necesitan en toda su vida Que no puedan buscar quizá el alcohol, la droga Muchas cosas para llenar ese vacío que llevan dentro Sino que te conozcan a ti El único Dios verdadero Aquel que sana, aquel que restaura Aquel que liberta Porque en medio de tantos problemas Y en medio de tantas situaciones La vida ha ido avanzando Ha ido bien rápido La gente ha querido llevar la vida deprisa Ha querido cometer muchos errores Ha querido hacer cosas Que para ellos son provechosos Pero en el nombre de Jesús Enderezamos camino de justicia Y damos gloria Porque sabemos que tú estás Pues entrando a los corazones Sabemos que tú estás entrando a las vidas Sabemos que tú estás restaurando Sabemos que en este momento Hay personas que están siendo impactadas por tu presencia En este momento Las autoridades que van desplazándose Pues a su respectivo lugar Tú le estás dando un nuevo aliento Tú le estás dando una nueva oportunidad Para que hagan lo correcto Tú le estás dando una nueva oportunidad Para que tengan la sabiduría Y el entendimiento de buscarte a ti El único Dios que guía Porque nosotros sabemos que de nada Vela la guardia Si tú no eres quien cuida la casa Entonces Señor Te pedimos que tú seas con cada uno de ellos Que su entendimiento sea abierto Para poder guiarnos Que su entendimiento sea Pues abierto Para seguir dirigiendo esta nación En el nombre de Jesús Pura Vida Pura Vida Pura Vida Pura Vida